Podemos pintar colores al alma, podemos gritar Podemos volar sin tener arias Sé la letra en mi canción, entallarme en tu voz Soy el sol que se pone en el mar No sé nada que esté por pasar No soy un príncipe azul, tan solo soy Pero hay cosas que sin ser Ven aquí y te mostraré En tus ojos puedo ver Lo puedes no imaginar Podemos pintar colores al alma, podemos gritar Podemos gritar y creer Podemos volar sin tener arias Sé la letra en mi canción No es el destino Ni la suerte que vino por mí No es el destino No es el destino